Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Radio Católica 101.7 de FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos una estrella que ilumina tu camino. Señor, tú tienes palabras de vida. Shalom, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este 7 de noviembre, sábado del 2020. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, con el dinero tan lleno de injusticias, Gánense, amigos, que cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿Quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿Quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o sea, pegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Al oír todas estas cosas, los fariseos, que son amantes del dinero, se burlaban de Jesús. Pero Él les dijo, ustedes pretenden pasar por justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, y lo que es muy estimable para los hombres, es detestable para Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos y hermanas, el texto del Evangelio de San Lucas que hemos escuchado, el capítulo 16, versículo del 9 al 15. El cuestionamiento que hace Jesús no es en sí el valor del dinero, no lo reprueba Jesús. Lo que reprueba Jesús es la idolatría del dinero, y con el dinero, todas las cosas materiales, es el apego que hace el ser humano cuando absolutiza los bienes materiales, llámese dinero, propiedades, oro, plata, vehículos, etc. Todo lo material, cuando se absolutiza, se convierte en un Dios, y ese Dios hace esclavo a la persona. La persona, al esclavizarse, pierde el sentido de la vida del prójimo, de los valores de Dios, de los valores del reino. Por eso empieza Jesús diciendo, con el dinero tan lleno de injusticias, ganense amigos, que cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. El dinero no puede ganar los tesoros del reino. Los tesoros del reino tienen otra valoración, tienen otra forma de experimentarse, y se notan esos valores, porque son los valores del reino los que dan vida al ser humano. Cuando alguien cambia a Dios por el dinero y por las cosas materiales, su corazón se pierde, está totalmente embebido en el ídolo que lo deshumaniza, que le hace ganarlo, obtenerlo a base de injusticia. Por eso dice el Señor, con el dinero tan lleno de injusticias, ganense amigos, que cuando ustedes mueran, los puedan recibir en el reino. Jesús es consciente que algo importante en la vida, el dinero por supuesto, el dinero que se obtiene a través del salario, del trabajo honrado, del trabajo justo, de la retribución que sirve para que la vida sea mejor, nada más. Las cosas materiales son para servir a la vida, entre ellos el dinero. Con el dinero hay vivienda digna, hay vestido, hay comida, hay medicina cuando se enferma la familia, hay bienestar, hay seguridad social, hay servicios sociales, la escuela, hospitales, medios de comunicación, etc. Pero cuando la persona lo hace un Dios, lo absolutiza, entonces pierde todos los valores y sentido de la vida humana. Se pierden porque se corrompe. Lo que es para servir se convierte en un Dios. Por eso Jesús reprueba. En este mismo evangelio, Jesús reprueba la riqueza. La riqueza tratada desde el evangelio de San Lucas, no se refiere a cuánto tenga la persona. El rico no es rico por lo que tenga, sino por su relación con lo que tiene. El rico puede no tener gran cosa, pero eso que tiene es su Dios, es su ídolo. Eso lo hace egoísta, avaro, envidioso, rival de los demás. Pierde valores, no tiene prójimo, no tiene sentimientos humanos. No hay tiempo para el prójimo, no hay tiempo para Dios. Todo es tener, tener, tener. Ese es el rico en los evangelios. Hay una parábola en este mismo evangelio de San Lucas, la parábola del rico Epulón. Epulón se va al infierno, no por rico, sino porque no tenía prójimo. Su prójimo, Lázaro, sentado en la puerta de su casa, esperando saciarse con las migajas que caían de la mesa de Epulón y no se las dejaba comer. Epulón se va al infierno, no por rico, sino porque no tiene prójimo, por egoísta, por individualista. Que el Señor nos ayude a tener siempre un corazón libre de apegos. Claro que las cosas materiales, entre ellas el dinero, son buenas. Cuando los ponemos en el lugar que le corresponde a las cosas, no en el corazón, porque el corazón es el lugar donde Dios habita. Shalom, hermanos y hermanas, hasta el próximo comentario. Tú tienes palabras de vida, ¿a quién buscaré?